¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, mi gente? Mi nombre es Miguel Duarte, el de Los Trévolos, y espero que se disfruten este set que le tengo aquí. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita para que vean lo que viene por ahí. Y también, si tienen una solicitud de su canción favorita, la pueden dejar por aquí abajo, si ustedes saben. Más adentro de esos labios, bebé, déjame preso. Te abro las dos piernas y te atravieso. Baby, me gustaría comerte al día completo. Todo lo que yo te haría. Si el reloj no tiene más tiempo. Baby, es que tú eres mía. Lo que te haría. Si el reloj no tiene más tiempo. Lo que te haría. Lo que te haría. Lo que te haría. Y yo perreé a sola a todos los clásicos del uni. Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni. Ella tiene novio y ¿qué pasó? Me dejó pero se envició. Te vas con la fruta, cambiaste de ruta. Cuando él te llame, dile fuck you, weputa. Rara hasta la muerte. Baby, me gustaría comerte al día completo. Todo lo que yo te haría. Si el reloj no tiene más tiempo. Baby, es que tú eres mía. Lo que te haría. Si el reloj no tiene más tiempo. Me quiero invarte. Sigue aquí tomándose otro trago. Su exnovio con otra está. Dos amigos tuvieron un estado. No, 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 no. Olvidando la pena, la pillé. Ahora hace lo que quiere. Cuando quiere y si no quiere. Seré eso lo que se pone también. Me meto unos tragos pa' que esto se me olvide. Pero cuando estoy borracho. Le pido a Dios que te cuide. Te ves, el tiempo es corto. Y digo que la vida sigue. Pero es cuando estoy borracho. Cuando estoy borracho. Me meto unos tragos pa' que esto se me olvide. Pero cuando estoy borracho. Le pido a Dios que te cuide. Te ves, el tiempo es corto. Y digo que la vida sigue. Pero es cuando estoy borracho. Cuando estoy borracho. Yo te llamo pa' ver. A ver si me contesto otra vez. Pa' mí si otro te dice bebé. Y si es así yo me pongo a beber. Cuando estoy borracho. Yo te llamo pa' ver. A ver si me contesto otra vez. Pa' mí si otro te dice bebé. Y si es así yo me pongo a beber. Ay, dime. ¿Cómo van con las emociones? Soy fuerte. Como tú en ocasiones. El problema es cuando ponen las canciones. Que en nuestra relación hicimos muchas relaciones. Después no digas que lo nuestro lo dejes tirado. Más adelante cuando el fan yo lo tenga apagado. No estás aquí pero hablas de mí en otro lado. Lo nuestro no era firme. Y yo nunca me hubiera. No me meto unos tragos pa' que esto se me olvide. Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide. Que el tiempo es corto y digo que la vida sigue. Pero es cuando estoy borracho. Cuando estoy borracho. Me meto unos tragos pa' que esto se me olvide. Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide. Bebé, el tiempo es corto y digo que la vida sigue. Pero es cuando estoy borracho. Cuando estoy borracho. Se va pa' la calle. En busca de un jangueo. Donde ponga música y ajuca y botellero. Se va pa' la calle. En busca de un jangueo. Ella no quiere amores. Ella está puesta pa'l perreo. Pero ya, 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 ya. Llegó de presiva pero le pusieron tu gusa. Ay, se soltó y se desaboto no la blusa. Se le pegó a la juca y de la botella abusa. Dice que se bebe y pone ese cabrón de excusa. Le da hasta abajo al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella le importa un carajo. No quiere saber de compromiso. Y que se muere el cabrón que daño le hizo. Le da hasta abajo al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella le importa un carajo. Está puesta pa' romper la carretera. Y ahora más que está de moda está soltera. Se va pa' la calle. En busca de un jangueo. Pero ya, ya. Donde ponga música y ajuca y botellero. Se va pa' la calle. En busca de un jangueo. Ella no quiere amores. Y esta puerta pa' el perreo. Pero ya, ya, ya. Donde están las mujeres que no quieren ir. Donde están las mujeres que no quieren ir. Si es lo que quieres, toma. Báilame de frente y dime. Con la mano arriba grita. Así es que mi corillo grita. Pues ahora tú, mami, dile. Tú eres la que manda, dile. Yo hice esto pa' ti, grita. ¿Dónde están las mujeres solteras? Le da hasta abajo al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella le importa un carajo. No quieren saber de compromiso. Y que se muere el cabrón que daño le hizo. Le da hasta abajo al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella le importa un carajo. La puerta pa' romper la carretera. Y ahora más que está de moda estar soltera. Y se va pa' la calle. En busca de un jangueo. Pero ya, ya. Donde ponga música, ya, juzga y botella. Y se va pa' la calle. En busca de un jangueo. Ella no quiere amores. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres. En cuatro la partió. A mis cinco. En lo que diga la ley yo la ficha. El tranquilo doble seis. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres. En cuatro las partió Mami, sin cojones Lo que diga la ley Son las fichas El tranque, el doble seis Nos fuimos al garete Hasta las siete Pero si dan las ocho Recoge los motetes Hoy vamos a perrear Como se debe Porque dicen que patea Como las nueve La mía que lo que Mami, dime a ver Como tú te mueves Hay que darte un diez Esto es pa' que goces Pa' que cambie voces Te aprendí en fuego Llama al nueve once Quiero que me roces Humor en las voces Que te pones saca Después de las doce Tu novio se enfurece Pero se lo merece Porque tú eres maldita Nací, no vienes trece En el dos mil catorce Tenía quince Ahora tiene veinte Y fuma quince Te hablan de perreo Yo soy el rey Y ahora vale tres mil un dieciséis El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro las partió A mi cinco Con en lo que diga la ley Son las fichas El tranque, el doble seis El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro las partió A mi cinco cojones Lo que diga la ley Son las fichas El tranque, el doble seis El tranque, el doble seis El precio de la misma partió Pa' cada bimbi Yo sabía que estaba buena Pero más ni tanto a ti Ahora que estoy de puro Digo así, la tipa así Hay que comprarle los perfume Y todos los perros la justina A mí tú estás como Cuba Bua, 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 bua Bua, bua Bua, bua, bub, bua Bua, bub, bub, buba Bua, bub, bub, bub Bua, bub, bub, bub Y yo, con el mal Bua, bub, bub Bom, bom, bom Se le notan pezón El táctica me tiene una pata de japón Yo soy a los que ella diga Me lleve de la emoción Y vuelvo y cruzo al baño La dobla en el callejón Ella es una chantillita Lo que pinta un maniquí La roma de tu cuerpo que me tiene atrás de ti. Yo me topé con un par de chucas y dije, Dios, me la bebí. Pa' quejar a lo mío, un rato ya hice la prendida. Y yo le te hablo de lo mismo, porque fue que lo viví. Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto hacía. Ahora que te despuro, digo, si la tipa hacía, hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la búsqueda. Mami, tú estás como Cuba. Cuba, 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 Cuba. Cuba, 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 Cuba. La roma de tu cuerpo hecha. Me hacha. Yo hecha. Me hacha. Me hacha. Me hacha. Baja, 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 baja. Baja, baja. Baja, baja, baja. Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. Baja, baja, baja. Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. Baja, baja, baja. Baja, baja, baja. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque el fin de semana tú eres pa' mí. Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve. Nunca nueve, tú eres un diez. Hay amores, pero como el tuyo nunca encontraré. Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve. Nunca nueve, tú eres un diez. Hay amores, pero como el tuyo. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, si terminamos dando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, si terminamos dando. Yo soy loco cuando lo muevas así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Quiero verte de nuevo. Recuerdo cuando hicimos el amor. Borrachaste, soltaste el pelo. Cuando llegamos a la habitación. Tienes lo que quiero, brilla más de lo que brilla el sol. Tú me estrellas, pero eres el cielo. A ti no sé decirte que no. Una baila loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me controla cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una baila rata. Las estrellas se apagaron para que tú te prendas. Qué buena que estás. Quiero amanecer y que mi cama me sorprenda. Tú te me pegaste y no te suelta. Ven, bailemos la cámara lenta. Tú nada más. Quiero que bailemos una noche más. Una baila loca que me da. Que por más que intento no se va. Tú nada más. Quiero que bailemos una noche más. Una baila loca que me da. Que por más que intento no se va. Una baila loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me controla cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una baila rata. En la que baila tú estás con tu boom, 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 boom. Te voy a darte por tu boom, 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 boom. Cuando te checo, mami, tum, 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 tum. Se lo hacemos en el carro, va a hacer brum, 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 brum. Cuando conectan que fue. Ella quiere que baje pa'l sur. Y me cae, wow, 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 con actitud. Y voy a darte una baila loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una baila rata. Te mueves fantástica. Hacemos una dupla galáctica. Iría en la escuela si tú fueras la profe de matemática. En el amor tienen práctica. Solo hacer pose cinemática. Al lado tuyo al resto de los cuerpos parece la Antártida. Y me puse pa' tu vaina. Si tenía rela yo le puse final. Guardo cada beso dentro de una timeline. Yo te elijo como walker en el skyline. Y si tú quieres. Yo te busco mami después de las nueve. En las que me parecían un diez, ahora son un nueve. Estoy llamando al abogado para cerrar el contrato. Que quiero que me renueves. Me pones en una vaina loca. Te veo y me sube la nota. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me controla como estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina rata. Una noche más y copas de más. Tú no me dejas en paz. De mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, ey. Pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo. Me viene tu nombre, tu cara. Tu risa y tu pelo, ey. Dime dónde tú estés, que yo. Partico un vuelo. Ya yo no hago ni le llevo. Aunque sé que no debo, ey. Pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo. Me viene tu nombre, tu cara. Tu risa y tu pelo, ey. Dime dónde tú estés, que yo. Partico un vuelo. Ya yo no hago ni le llevo, ey. No me busques en Instagram. Mami, búscame en casa. Pa' que veas lo que pasa, ey. Si tú me pruebas de casa, ey. Ese cabrón ni te abraza. Y yo lo hago por tocarte. Pero ni me atrevo a testearte. Tú con cualquier alfil aparte. Mami, tú eres aparte. Chari tiene un culo bien grande. Eh, eh. Demasiado grande. Y yo lo tengo estudiado. Ya mi mamá graduó. Y en la cara me lo tatuó. Vi que viste en mi estoy. Y subiste una pa' mi. Yo que me iba a dormir, ey. En la disco había mil. Y yo bailando contigo en mi mente. Aunque sé que no debo. Pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo. Me viene tu nombre, tu cara. Tu risa y tu pelo, ey. Dime dónde tú estés, que yo. Partico un vuelo. Ya yo na' unilagrago. Hoy dice que llega después de las doce. Después de las doce. Después de las doce. Después de las doce. Y anda en camionetas que parecen troces. Que parecen troces. Que parecen troces. Ella mueve el culo pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Siempre le da el vino y a las cinco doce. Y a las cinco doce. Y a las cinco doce. A las cinco doce. Chica, dile a tu novio que salga del closet. A veces bebetito, a veces bebé roce. Borracha todita, canta, no me conoce. Yo sé que no tiene gato a sepal. Lo que quiere es bellaqueo en la playa de champal. Tiene el flow medio retro, a veces usa van. Tiene par de envidiosas, pero no se la dan. La botella bajando, la no está subiendo. Ella mueve ese culo pa' ver quién la está viendo. Los plagos le llegan sin estarlo pidiendo. Muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo. La noche está pa' pasta y pelea. No juega pelotas, pero pichea. No vende drogas, pero todas esos se lo capean. Si son la dictadura, mi sol se la blanquea. La baby siempre linda, nunca fea. Eso es normal, eso es rutina. Dice que a veces son las más finas. Echale premium, le gusta la gasolina. Fuma y se pone china. Y Joey y Joaquín buenas noches, của Richie hernói. Ruf Kimготов. El amor le dio batazos, y si le invitan a salir, dice paso Ella te bloquea si no siente, y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo, y fue la gota que derramó ese paso Las solteras, esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice, ni aunque me tiren el ramo me caso, por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y limón en un vaso, o tequila pa' que olvide ese payaso Dembo, pa' la gala, dembo, ¿dónde están las baby? Por favor, timme los flow Que yo quiero verla, tabajo, dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Cógelo easy, ya pasaste lo difícil, cógelo easy Olvídalo no es difícil, ella me dice Quítame esta bella crisis, y yo le digo Dembo, pa' la gala, dembo, ¿dónde están las baby? Por favor, timme los flow Que yo quiero verla, tabajo, dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice, ni aunque me tiren el ramo me caso, por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y limón en un vaso, tequila pa' que olvides ese payaso Esto es hasta abajo, cógele el tricky Esto es hasta abajo Esto es hasta abajo Atrévete 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 Esto es hasta abajo 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 Atrévete 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 Salte del closet Estápate Quítate El esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte hyper Prendete Sacale chispa Al estarte Prendete en fuego Como un lighter Sacúdete el sudor Como si fueras un wiper Que tú eres callejera Street fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual De enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que te envuelta Como machina de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar Como fiesta patronal Que va a explotar Como palestino Yo sé que a ti te gusta El pop rock latino Pero es que el reggaetón Se te mete por los intestinos Por debajo de la falda Como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes En taparrabos Mamá En el nombre de agua y baná No hay más na Para na Que yo te voy a mentir Yo sé Que yo también Quiero consumir De tu perejil Y tú viniste Amazónica Como Brasil Tú viniste A matarla como Kill Bill Tú viniste a beber Cerveza de barril Tú sabes que conmigo Tú tienes refill Atrévete Tete Salte del closet Destápate Quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte hyper Préndete Sácale chispa Al estarte Préndete en fuego Como un lighter Sacúdete el sudor Como si fuera Un baile Para hacerle Ragadá Ragadá Si se me pega Voy a darle Ragadá Ragadá Esta noche Quiero hacerle Ragadá Ragadá Si se me pega Voy a darle Ragadá Ragadá Me toca a mí Yo mi tú Llegó el frog tú No tanto te apagaste Porque te apagaste Tú, doble u, apágale la luz, mami, acélela, un beso en tu cú. Quienes 20 enemigas, dos amigas, pantallas en la barriga, tapas en la vejiga. En el culipanteo me llamaba, está la liga. ¡Siga, siga, siga! ¡Pásele, racatá, racatá, si se me juega, voy a darle! ¡Rácatá, racatá, esta noche quiero hacerle! ¡Rácatá, racatá, si se me juega, voy a darle! ¡Rácatá, racatá, eh! Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo, quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo. Entiendo lo que te digo ahora, ma. Mil emociones me dominan cada vez que te veo, te veo y se calla la misma vez, te siento tan lejos. ¡Hasta, siga, siga, siga! Si tú supieras lo mismo que yo, te estuvieras aquí conmigo, Fueras mi novia y yo, tú quisiste, te espanta y hay un amigo. Si tú supieras lo mismo que yo, tú estuvieras aquí contigo, Fueras mi novia y yo, tú quisiste, yo duelo por estar contigo. Aunque yo pueda hacerle, pa' decirle que esta mujer se muere, contenerle ya, quiere y a la vez no puede contenerse, y eso a mí me duele, como duele ya. No hay nada malo, malo, en la vez que es lo calor, apenas te puedes ver, todo lo que por ti siento, me entiendes loca, mujer, no digo que no, que no, la pena de mi querer, tú eres y no lo sabes. Sencillo, dice, no dejaré que nadie en mi lugar, dice, que mi matadora, que mi vida roba, no lo digo en no, ma, dime qué pasó, ma. Si tú sintieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo, tú eres mi novia y yo, tu príncipe, me basta ya con un amigo. Si tú sintieras lo mismo que yo, te estuvieras aquí contigo, tú eres mi novia y yo, tu príncipe, te muero por estar con el corazón. Oye, ma, dime, pa, coge por tú lo que es por Iván, los tiburones. Oye, ma, dime, pa, sigo por los niños, te van a llevar, te voy a llevar, así que subele el telón que le griega el vacilón, mamá, que tú quieres, que me lleve el tiburón, así que al meterle la presión con lo inflwayo de la zona, mamá, que tú quieres, que me lleve el tiburón, tomá, tomá, dámela de, dámela de, mamá, que tú quieres, que me lleve el tiburón, tomá, dámela de, dámela de, que tú quieres, que me lleve el tiburón. Ay, llevo el tiburón con un caje de salina toma la pared la fina me Chand우�an ktamirla Si se tira la marina Estás con mi carabina Estos pensé que aproduces que se peguen para la esquina Si algo me sale mal, entonces monto una perreta Mira la coco coqueta, todo le pego tu calenta Te deje aleta, dente y quédate, quédate, quédate Esto es un tiburón, esto no es un peta ¿Ok? ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Pobre púntulos que es por Iván! ¡Tiburón! 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 Tu cuerpo, quiero que lo veas No se me va a bache mija, vamos a darle lija a tu botija Que llegó el que la cocina castiga, el dueño de este masagote Afuegote, en lo que traigo es chulería en potes Vamos con calma, que lo que traigo sale del alma Y el que se pone bruto solito se enfanda Vamos a hacerlo con la ropa puesta, quedo tan asqueroso que hasta apuesta Lo que hay es yesca, no picar pa'l mundo, si yo no sé yo no abundo Oye pa' que mangue que llegó el cambumbo, no te me pongas patrón Ahora viene el más que en todo, a tu alma y va con carne Quiero que ella mueva tu cuerpo, quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes de tu cuerpo Quiero que te pegues lento, quiero que la pista baile Me vuelvo loco si tú no estás, sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más, si quieres fumar y una libra pongo la El chofer afuera puse a vos, se da, se da Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca, calentando a ver si se da Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota que se enfoca, a ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo, los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube, están arriba que aquí no llega ni duele Ella no verme, siempre está activa, no quema, indica, siempre es activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás, llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila, que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila, toda loca pidiendo tequila Y hasta no termina, pero tranqui, tranquila, que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila, toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota que se enfoca, a ver si se da Al party, llegué bien al garete, la mami tiene el sendo piquete I got it, yo tengo el billete Son mía, sin ponerle griete Sin preguntar al maquino, se monta No es récord, pero quiere que la rompa No es fugitiva, pero quiere que la esconda No es terrorista, pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no pares Como Cristóbal, yo descubro a todos los naves Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que ya se enfoca, calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue lento Quiero que en la pista bailes Oh, me vuelvo loca si tú no estás El tiempo volando Se va Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas ¿A qué estamos jugando? Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer No quiero decirte o no, no tome ¡Suscríbete! 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 Me tiene envuelto No lo puedo negar No lo puedo negar Me tiene envuelto Ella escogió el lugar Yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química No me ponía a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Ella escogió el lugar Yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química No me ponía a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Yo quisiera ser la vía por la que tú transitas Mi cuerpo te necesita A diario la cuenta le verifican Amores ya no reciclas A ti no hay quien se resista Me llamas si te hace falta que te asistan Perdona pa' ser insistente Lo que hagamos no lo cuentes Tú llegaste a mi vida de repente No te vayas tan rápido detente No hagas caso a lo que dice la gente Si no saben que se orienten Quiero que tú seas mía permanente Sabes que hago lo que sea por verte Me prende envuelto Ella escogió el lugar Yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química No me ponía a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento That's for a baby Without you No me ponía a dudar No me ponía a dudar No me ponía a dudar Ella es t Objectivo Lo que ocurre no lo que sea rigu sleeps Y yo sigo aquí, sin dormir, bebiendo de Nessie La sabana en mi cuarto, pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no, pero sí Ya la madre caí Y es todo un juego, pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Dejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla yo Tengo un corazón, pero ese cabrón no manda, no Solamente tú, sé dónde te sentas tú Si fuese de verdad, como quieras, me gusta Dios tuyo Me enchuré como un cabrón, pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borraste a tu amiga con esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh. Empatillado. Oh, 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 oh. Prima la boca y el alcohol y préndelo. Esto se salió de control y síguelo. Oh, 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 oh. Ya no le va. Pepa y agua pa' la seca. Todo el mundo empatilla en la discoteca. Desacatado. Pepa y agua pa' la seca. Todo el mundo empatilla en la discoteca. Empatillado. Oh, 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 oh. Mami. A mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me va. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá. ¿Por qué? No. 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 la 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 y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!